de hecho pues los que carecen de flora microbiana son pobres y desequilibrados lo cual afecta en la producción de productos orgánicos que hoy en día pues tienen bastante auge dentro de la población para mí me decía que se le ha dado al uso de mi corazón y 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 aplicaciones aumentando así pues el potencial de uso en principio pues destacaría diversas especies de géneros de bacterias como por ejemplo son la pseudomonas, los bacillus, el bactobartilis, los azotobastos, etc. y en el caso de la nevadura podría mencionar la caja y el mundo podría decir que las principales son nuestros poderes y también son los glomis ahora bien, cuando estamos hablando de las circunstancias, los microorganismos en la agricultura estamos hablando directamente de la importancia de los microorganismos generalmente en el suelo ¿verdad? es importante mencionar esto porque pues si estamos hablando de la agricultura estamos hablando que la principal base del agricultor pues es un suelo fértil y tenemos que decir que pues los suelos en la agricultura nicoliana son prácticamente los miertos constituyen la parte nicoliana pues constituyen la parte viva y son los que trabajan las dinámicas y desarrollo del suelo en la casa habrá más personajes los microorganismos en suelo son los componentes más importantes de éste estos microorganismos beneficiosos que se encuentran en el suelo son bacterias, son los insectos, hongos, algas, frotes o aris un suelo fértil es a través de la agricultura que contiene una reserva de alimentos nutritivos disponibles para la planta o una población microbiota un estatua de agua el susto de los microorganismos es el desarrollo vegetal y este contexto es importante mencionarlo porque adivine los mercolarios que llaman el clínico de los mercolarios por ejemplo cuando se crea un bosque observamos la importancia de todo lo que estamos diciendo ya que مane toda la plantación, pero también el muelle el suelo es la zona que tardará mucho tiempo en recuperar En el caso de la agricultura tradicional, pues se alteraron las líneas de cultivo en el suelo. A ver, a ver, repita el modo uno. Sí, a ver. Es como el New Super Mario World. Sí, a ver. Sí, a ver. Ahí están, mira, completé los rosados. Ahorita toca los puntos morados. Aquí te aparecen cada vez las tres estrellas. Mira, ya te aparece un color completado. Y de aquí para los demás. Con lo que se realiza en la serie de programas. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Válezera! ¡Suscríbete! ¡Ah, mi tío! ¡Ay, Bárbara! ¡Válezera! ¡Esto es una tercera! ¡Válezera! Hoy son como verdes Por ejemplo, lo que es el coronavirus, ¿verdad? La recorregación. 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 La recorregación.